Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela de Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Juan Carlos Salas Abarca. Yo soy agricultor principalmente de arroz. Y prácticamente desde que salí del colegio hemos estado al frente de la actividad arrocera. Hemos participado en múltiples organizaciones, siempre representando al sector. Y una de las mayores preocupaciones que tiene el sector en estos momentos es la enorme incertidumbre que hay en los mercados nacionales e internacionales, dadas las circunstancias económicas del planeta que hacen tener una poca visión o por lo menos una lectura incierta de lo que va a suceder en los próximos meses. Desde ese punto de vista, pues nosotros como arroceros vemos la necesidad de contar, si Dios así lo permite, en una futura cercana, una legislación que le permita al sector arrocero transitar por un mercado, por unas condiciones de país y de mercado que no dejen tan en la incertidumbre a la producción nacional y que más bien pudiéramos trabajar en el sentido de que se garantice tanto los mercados locales para los productos que se producen en nuestro país como para, como así, igual, de igual manera, tener la posibilidad de una comercialización de nuestros productos en los mercados internacionales. Para esto, lo más importante sería contar con políticas de desarrollo, de impulso a la agricultura, pero sobre todo el estímulo y el mejoramiento de las tecnologías de producción, de tal suerte que nosotros podamos pensar en productos desarrollados, industrializados, que le podamos dar valor agregado a nuestra producción, de tal suerte que esto nos permita a nosotros colocarnos dentro de un nicho de mercado, bien sea a nivel de Centroamérica, bien sea Centroamérica, México, bien sea Estados Unidos y el cono sur. Eso, para mí, debería ser una prioridad dentro del sector arrocero. La producción guanacasteca es muy diversa. Guanacaste produce agricultura, produce ganadería, tenemos ganadería de leche y tenemos dentro de la agricultura, tenemos productos fundamentales como es arroz, caña de azúcar y algunas hortalizas, sandía y melón, se producen también en Guanacaste. Es importante para que Guanacaste como provincia pueda crecer económicamente apoyándose en la agricultura, es generar crédito a través de banca para desarrollo, a través de un crédito que sea acorde con los plazos de producción, con las fechas de siembra y las fechas de cosecha. Eso es fundamental porque no es asunto de que te presto dinero hoy y me empezás a pagar en 30 días porque la producción tarda 120 días en salir en el mejor de los casos. En el caso de caña de azúcar, eso es un año o hasta cinco años, dependiendo si uno quiere hacer una lectura completa desde siembra hasta la última cosecha. Casos como el melón, casos como la sandía, que son pequeñas producciones, gentes que realmente trabajan con las uñas. A esos emprendedores hay que darles la mano, hay que llevarlos a banca para desarrollo y darles un crédito blando. Esa es la fortaleza o ese es el impulso principal del que la agricultura necesita para seguir progresando. Fundamental el seguir adelante con la construcción de carreteras. El mejoramiento de las vías de acceso es fundamental. En todo esto juega mucho el turismo, juega mucho el aeropuerto internacional. Daniel Oduber, fundamental darle énfasis a esa infraestructura, pero también es necesario darle un nuevo aire al mercado regional. Ese proyecto es bueno, ese proyecto necesita no dejarlo abandonado, no dejarlo caer. Es una pieza fundamental. Si queremos hablar de producción y consumo nacional, necesitamos un punto en donde los diferentes productos, los diferentes agricultores se reúnan para entregarle, ojalá directamente al consumidor, ojalá la intermediación que ocurre en el Senado desaparezca, porque realmente eso no favorece al productor. Muchas veces hay buenos precios en el mercado nacional y de un día para otro, con el ingreso de producto desde Nicaragua o Panamá, al día siguiente en el Senado los productos nuestros no valen nada. Esa distorsión propia de la firma de tratados de libre comercio de forma desmedida no puede seguir. Tenemos que corregir esa situación y ojalá se pueda impulsar fuertemente el mercado regional.